Este trámite pretende otorgar una prórroga de 90 días adicionales para la permanencia de personas extranjeras en el país. No podrán acceder ciudadanos de países de Sudamérica y cuyas nacionalidades requieran visa obligatoria para ingreso a Ecuador. Obligatoriamente deberá contar con pasaporte y el comprobante de pago bancario, además del documento nacional de identificación. ¿Qué pasos debo seguir? Ingresar a la página servicio.migracion.gob.es, emisión y registro de prórrogas migratorias para permanencia en el país y acceder a comenzar trámite. Para la ejecución del trámite deberá cumplir los siguientes pasos. Datos del solicitante. Deberá llenar nombres y apellidos, cédula, correo electrónico y teléfono. Es fundamental leer la información que se encuentra en la parte inferior antes de solicitar la prórroga. Una vez concluido este proceso, seleccionar Siguiente. Datos del trámite. Llenar todos los campos que requiere el formulario. Dirección domiciliaria en Ecuador. Estado civil. Fecha de ingreso al Ecuador. Nacionalidad, entre otros, y adjuntar el documento de identidad. Luego pulsar Siguiente. Tipo de solicitud. Firma. El sistema mostrará dos opciones de solicitud. Solicitud de trámite escaneado o por video. La solicitud escaneada llevará la firma manual o electrónica. En ambos casos se deberá descargar, imprimir, firmar y adjuntar la solicitud. Si la solicitud la realiza mediante video, lo deberá hacer de forma directa o grabarlo con anticipación y adjuntarlo. Comprobante. Podrá descargarlo y leer detenidamente las indicaciones para culminar con éxito el trámite.